Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí Focógrafo saludándolos desde Medellín, volviendo a la casa. Bueno, en realidad no estoy de Medellín, estoy en la estrella, pues, pero para la gente de otros países y de otras ciudades, pues, yo vivo en la ciudad de Medellín, a sus afueras, y, pues, el día de hoy estoy con mi compita El Crespo. ¡Ey! Eso. Vamos a pintar este espacio, obviamente, de la nomenclatura para abajo, porque si la tapamos, pues, esa es la dirección de la casa y, pues, no es legal hacer esas cosas y, pues, ¿para qué taparlos si es la dirección de la casa? Vamos a utilizar cromos, son las 8 o 9 de la mañana, yo tengo que irme del spot a la 1 de la tarde porque tengo semillero de dibujo con los niños de tercero y cuarto, entonces, debo pintar rápido. El muro está un poquito extraño porque tiene un hueco en esta parte de aquí y, pues, tiene esta franja que solamente está con cemento y esto es adobe, entonces vamos a tener que batallar un poco, pero, pues, nada que no hayamos hecho antes. Entonces, espero les guste mucho el video, voy a hacer un personaje, Crespo va a hacer letras. Ah, bueno, también voy a hacer letras y personaje, él va a ayudarme con el background, va a hacer unas flores. Entonces, la idea es que vamos a hacer graffiti, pero, pues, uno que también le guste y sea agradable para las personas que habitan este lugar. Sobre todo, pues, porque son personas muy tradicionales, muy religiosas, entonces también bacano poder dialogar con ese tipo de público y que vean que el graffiti no es solamente las rayas y las bombas por ahí, sino que también pueden ser letras con personajes, pero bien elaborados. Entonces, espero les guste bastante este video y, pues, que aprendan también mucho de cómo utilizar este espacio. Yo lo que voy a hacer es, en esta parte de adobe, pues, yo voy a trazar y lo que salgan los ladrillitos, le voy a echar un poquito de base y así me va a pegar mejor la pintura, porque si la tiro directamente puede absorberse por el muro. Entonces, nada, voy a trazar y ya enseguida les hablo. Listo, yo terminé de trazar, Crespo también, no que el de él no sé cómo se verá en la cámara, pero, pues, porque está muy traslúcido, pero ahí está. Está un personaje principal que es el tucán y están mis letras. Él va a meter florecitas por toda la producción. Vamos a meter unas manchas y vamos a hacer florecitas por todo lado. Vamos a incluirle como unas cenefitas de crema y del aerosol de donde está, porque el tucán tiene, pues, alas, pero la propulsión del tucán es, uy, un aerosol. Ahí se me llegan la mano. Es un aerosol. Entonces, lo que sale del aerosol va a ser también parte del background. Entonces, vamos bien, está interesante, está raro el ambiente, pero con toda. ¡Suscríbete! 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 Chachos, muy importante que entre más limpiecito les quede el graffiti mejor. Tómense su tiempo. Sobre todo, pues, si están pintando legal, ¿cierto? Que no haya afán. Que la idea es que les quede bonito, les quede limpiecito. entonces por ejemplo aquí yo tiro estas luces pero si yo puedo cortar vean como se ve distinto vean, les voy a mostrar, por ejemplo vean como se ve esto que está así montado encima de la línea, entonces yo lo que hago es volver a repasar esos pedacitos y vean que si se ve muy distinto, si ven lo mismo acá, vean, aquí está montado y se corta es un poco complicado pero cuando ya ustedes dominen esa técnica ya las piezas les van a quedar más limpiecitas, vean vean como se ve diferente sin limpiar con limpiar sin limpiar limpiando listo, ya terminé las letras al menos pues como la forma esto aquí en la cámara se ve muy bonito yo en la vida real no se ve tan chévere o al menos dentro de mis estéticas no, pero aquí en la cámara se ve una nota bueno, el caso es que ya terminé las letras solo me falta hacerle unos brillitos aquí de pronto con amarillito o con un color sino que es que tengo que mirar que crespo adelante porque no sé que tonos va a usar entonces yo enseguida me tengo que ir a trabajar tengo que dar una clase y vuelvo entonces voy a dejar terminando la cabecita del tucán que la fondee porque como esto es ladrillo entonces el aerosol no pega bien entonces lo fondee así a lo mal hecho pero el tucán obviamente va a quedar negro y con los colores pues cálidos del pico ahí está un aerosol que es con el que se está propulsando entonces termina la letra ya enseguida le hacemos el power y coronamos bueno gente actualizaciones imagínense que cuando antes de irme a trabajar yo dije yo es como que me falta algo y me robaron la chaqueta para los de México no es lo que están pensando es un buzo un abrigo no sé algo pues para cubrirme del frío y lo triste es que ahí al final la chaqueta no importa tanto porque al final estaba manchada pues era una chaqueta que ya estaba vieja pero me ha tristeza es porque en el bolsillo de adelante tenía todas las boquillas y ahí tenía como 7 New York tenía fat caps entonces me duele es más como eso pero bueno al que se la llevo que la disfrute que así le eche una lavadita pues esa pintura no le va a salir pero bueno que se las oye y bueno en fin entonces vinimos a terminar yo sé que parece de día pero estamos es ¿qué hora es? 6 y media uff está re tarde es que yo no iba a volver porque tenía ahí unos problemas pero Crespo está re motivado entonces hay que apoyar al al panita que quería pintar igual si no alcanzamos a terminar pues al menos dejarlo lo más adelantado lo más adelantadito posible entonces yo le voy a trabajar al tucán voy a empezar a hacerle el pico voy a ir así como una impresora para ir dejando listos ciertas cosas y pues ya mirar a ver si lo terminamos enseguida ya las letras están listas me falta pues pulir un poquito el background y tirar el power entonces no les voy a hablar mucho porque si les hablo pues pierdo tiempo y nos vamos tarde para casa y mañana debo madrugar entonces vamos a darle me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de ser así, manito arriba si les gustó, manito abajo si no, me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos veremos en el siguiente video que esperemos sea otra vez aquí en La Estrella. Chao.